Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo hoy que nunca Y como decía nuestro querido señor Portero, decía que además con el fuego al lado No solo el calor, las noticias lo tenemos, sino además el fuego al lado de los dos estudios Y antes de continuar y de conectar con el señor Araujo, amigos Yo quiero que nuestro querido Rubén Tambuleo, que está ahí, dale que te pego en el chat de YouTube Pues nos haga un análisis de los comentarios que está diciendo la gente Adelante, señor Tambuleo Bueno, otra noche más, saludar a nuestros queridos amigos que están en el chat de YouTube Y que además, cada vez son más, porque esta noche había ya casi 800 O sea, que no solo nos ven, sino que además nos comentan y nos han mandado cariñosos saludos Que es muy bonito Hay alguien que nos indica también que solo queda Vox Y Mari Carmen, que está ahí luchando también por algún troll que viene a saludar Pero además de eso, pues lo importante es la idea de defender España, que es lo que nos ocupa Y que hay gente dispuesta a seguir luchando por ello y con pensamiento crítico Bueno, pero algún comentario, aparte de decir solo queda Vox, lo están diciendo en el chat, ¿no? Sí, sí, pues están, a algunos que también le han llamado masón A algunos que también Eso va por don Fran Trejo Ah, no, yo creo que por Fran Trejo Yo creo que más bien no Yo creo que no, que no era, efectivamente Es broma, broma Pero que eso es lo bueno y que nos sigan comentando cosas Y seguro que ahora leemos alguna más, así que eso está muy bien Pues amigos, que se preparen los amigos que nos están viendo en redes sociales Los amigos que nos están viendo en la casa a través de la TDT Los que nos están viendo a través de las aplicaciones Porque lo que vamos a contar es la auténtica bomba informativa que sacamos ayer Atención, vamos a conectar primero con nuestro querido Gabriel Araujo Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús y a todos los distinguidos panelistas que tenemos esta noche Don Gabriel, yo les voy a leer una serie de noticias Porque después de lo que se contó ayer Pues es verdad que ha sido una tímida reacción de los grupos mediáticos del socialismo del siglo XXI Muy tímida, no han sido contundentes Y ha sido casi una justificación sobre la base de una noticia La policía se justificaba, el delegado de gobierno Y se autoalimentaban sin tener ningún tipo de contundencia Pero la primera noticia la voy a leer porque es de la que dice La policía descarta que el sicario de Vidal Cuadras haya sido asesinado a tiros en Granada Esto lo hizo Infobay Que directamente, pues ya sabemos que es un medio del socialismo del siglo XXI Otra noticia dice que la policía sigue buscando al cerebro del disparo a Vidal Cuadras Que sigue buscando al cerebro, no al que disparó Luego por otro lado habla que la moto que usó el sicario de Vidal Cuadras Fue identificada cerca de Zarzuela dos días antes Esto ya lo dimos, esta noticia la dimos el mismo día Teníamos información y la dimos Y luego pues la última Dicen que los investigadores del ataque a Vidal Cuadras Ven precipitadas las detenciones que ponen en riesgo en todo Entonces con todo esto que tenemos, señor Araujo Vemos que usted ha publicado un tuit donde directamente dice Que no se ha desmentido nada De hecho dice que es un círculo vicioso En cuanto un medio de prensa Pues directamente cita a policías como su fuente Y la policía cita al medio de prensa como su fuente Entonces esto es rarísimo, ¿no? Entonces, señor Araujo De momento lo que está claro es que hay un señor Que le han metido cuatro tiros Que las cámaras de tráfico fueron manipuladas Y que el delegado de gobierno no ha dado una respuesta clara a esto Y también hay que decir que por otro lado La policía ha dicho que no se descarta nada Y mantiene el hermetismo con este tema ¿Por qué este hermetismo y por qué los medios de comunicación Están de alguna forma tapando algo Que puede llevarnos a la verdad de lo que sucedió Con el atentado al señor Vidal Cuadras? Porque si la propia policía dicen Que desde dentro las cloacas Las están boicoteando la investigación Aquí huele a algo mal Sí, esa es la gran pregunta, Jesús Yo la verdad es que hubiera querido que en el día de hoy Se hubiera esclarecido más Pero nos quedamos con más dudas que anoche Sinceramente, Jesús El hecho de que si realmente Si dijera con contundencia Oigan, esto está completamente descartado Pues nos alegaríamos mucho Porque quiere decir que entonces Quien apretó el gatillo Y desafortunadamente lo hizo mal O no logró su objetivo Quiere decir que está vivo Y es muy importante para los que queremos realmente Llegar al fondo del asunto Que se interrogue a esa persona Era una muy mala noticia En todo caso Que esté fallecida Esa persona Porque nos quedamos sin la posibilidad De interrogar Y que confiese Quien le ha hecho el encargo No obstante Estas otras personas Que también se detuvieron Y también hay otra persona Que es la conductora De la motocicleta Esa persona también sabe La identidad, ¿verdad? Del sicario Así que son muchas interrogantes Durante el día de hoy Sinceramente fue muy frustrante La comparecencia del delegado Del gobierno Que además es una persona Que no tiene ningún tipo de conocimiento En cuanto a investigación policial Realmente Él ha dicho Que le han dicho Pero realmente No ha salido realmente Como usted dice Ningún funcionario policial Ningún encargado De la investigación A desmentir Esta vía Que ojalá Que se desmienta Como digo Porque significaría Que estaría vivo todavía El sicario Tendríamos la oportunidad De investigar Quién le ha pagado Esos más Más de un millón de euros Que es una cifra Muy muy significativa Recordemos que Ahora mismo La cifra Para contratar Un sicario Realmente efectivo De tipo colombiano Y tal Pues por 6 mil Entre 6 mil 10 mil euros Sabemos que se puede contratar Un millón de euros Es una cifra Más de un millón de euros Es una cifra Muy significativa Quiere decir Que hay que comprar Muchas voluntades Hay que untar A mucha gente Para cubrir Esa diferencia Para que sea tan significativa Respecto a las declaraciones Del delegado del gobierno Ha hecho un cacao Tremendo con esto Porque inmediatamente Ha salido El alcalde El señor Francis Rodríguez El alcalde Desmintiendo Al delegado del gobierno ¿Qué ha dicho exactamente El alcalde? El alcalde ha dicho Que esa persona Ese fallecido Ese ejecutado ayer No tiene vínculo ninguno Con el municipio Ningún vínculo Y sin embargo Tanto el delegado del gobierno Como los medios oficialistas Dicen Que era un español Que no es cierto Porque en Magrebí Es cierto que con nacionalidad española Que su mujer era española Que tampoco realmente Era español de origen Sino que también en Magrebí Y que vivían ahí En esa finca Con una bebé de pocos meses Esto lo ha desmentido Rotundamente Tanto los vecinos Como el alcalde Como la policía local Esa persona No era conocida En el municipio Y reiteradamente En muchos medios Hablo incluso Hasta de la cadena SER Dice En un párrafo Que realmente Esa persona No tiene ningún vínculo Con ese municipio Y que tenía alquilado También Era esa especie De finca Que tampoco Nadie ha desmentido Que sea propiedad De una persona Vinculada Con el Partido Socialista Y tampoco Nadie ha desmentido Que esas cámaras De tráfico Fueran desviadas Hacia solo 48 horas Antes Del intento Asesinato Así que Tenemos dos posibilidades Primero Si descartamos Por completo Que esta persona Tenga Que sea el sicario De Vialcuadras Lo cual Sería una excelente Noticia Tendríamos Por otro lado Un caso No menos sordido Porque estamos hablando Que dicen Que ese fue un ajuste De cuenta Por el tema De drogas Al estar el tema De drogas Y al haber desviado Esa cámara Quiere decir Que hay alguien Muy gordo Digamos De funcionario Que esté implicado En este tema De narcotráfico Con lo cual Eso también Explicaría La inquietud De los policías Locales Que veían Que realmente Había una Obstaculización Para que Este asesinato De ayer Se supiera Recordemos Que nadie Estaba hablando Ayer por la noche De este asesinato Que es muy significativo Muy importante Estamos hablando De tiros de escopeta Que eso realmente Es cuatro tiros de escopeta Para reventar A una persona Realmente Es asegurarse De que muera En ese atentado Así que bueno Me voy a hacer una pregunta ¿Cuántos asesinatos Hay al año O cada diez años En este pueblo De Al-Edin? No Estos no tienen Es que es un Es un municipio De nueve mil habitantes Así que incluso O sea que a lo mejor Imaginemos Que hay Pues un asesinato Cada diez años O cada cinco años Aproximadamente Pero coincide ayer Un asesinato Justo Con esta operación Contra unos tipos Que Han estado Presuntamente Involucrados En El atentado A Vidal Cuadras Es demasiada casualidad ¿No? Y además coincide Con Hay que ir claro Que quien ha actuado Es gente muy especializada Y que tiene que ver Con los servicios Digamos Con algunos servicios Estas del gobierno Porque han utilizado Han cambiado Hasta las Las cámaras de tráfico Claro Esto no es Juanito de los palotes Que se ha vengado Porque no le vende cocaína Esto parece que huele A otra cosa Efectivamente Y además La inquietud parte Recordemos Don Jesús Desde los propios Policías locales Que veían Que había una Obstaculización En la investigación Anoche Y claro Ellos Y nosotros Yo comparto Esa inquietud Y comparto También Lógicamente La actualidad De estos hechos Al ver Obstaculización Dicen Ostras Pues esto Está vinculado Con el atentado De Alcuadra Siendo este Magrebí O sea Conforme los policías Locales Que estaban Colaborando En la investigación Porque cuando La guardia civil Tiene que hacer Determinadas diligencias Que Tengan en cuenta La Digamos La organización Y la disposición Municipal Como ese es el tema De La cámara de tráfico Y demás Necesitan De la asistencia De las policías Locales Colaborando En la investigación En elaborar Esas diligencias Así que Pero veían Que ellos Eran como La directiva Era no decir nada Esto era como Muy secreto Aparte Lo que usted sacó ayer Fue un policía El que dijo Directamente Que habían ejecutado El sicario Exacto El sicario De Señor Vidal Cuadras Tenemos aquí A Daniel A don Daniel Portero Que le quiere Con su permiso Lógicamente Le quiere hacer Bueno yo era simplemente Si Como veo Que está Totalmente informado Saber si De los detenidos En Málaga Se ha sabido Algo más De información Al respecto El delegado Del gobierno Alguna fuente Policial Ha hablado Si en las declaraciones Policiales Han colaborado O han comentado De que tuvieran Una posible relación Con algún individuo En Granada O en Otro sitio Han hablado De más personas Que hayan formado Parte Tenemos algún Dato policial Al respecto Bueno en el caso De Málaga Es lo que atañe Específicamente A la cuestión De la moto El propietario De la moto Es el que denuncia Que le han robado La moto Que por cierto Con respecto a la moto Hay también Una inconsistencia Brutal Porque hablan De una Yamaha Y sin embargo Hablan de una BMW La moto O sea que incluso Hay un poco De inconsistencia Con respecto Al tema De la marca Hay otra noticia También contrastada Y publicada Por varios medios Respecto a que Esa moto Estuvo dos semanas Antes Fue detectada En las inmediaciones De la zarzuela Entonces Es muy significativo También esa zona Y que fue detenido Además la moto Y además dicen Que el que Tenía la moto Según algunas informaciones Tenía una orden De la Interpol O de la Europol Sí Es que Es que es muy raro O sea que le detienen Tienen una orden De detención De la Europol Y le toman La documentación Y no pasa nada Es que Es que cada día Que pasa Es como más raro Y yo La verdad Que estoy más inquieto Con este tema Porque hubiera querido Que esto se aclarara Hoy definitivamente Pero por ejemplo Tenemos En este tema Del asesinato de ayer Dos versiones Completamente contradictorias De los vecinos Policía local Y el alcalde Que dicen Que esa persona Asesinada ayer No la conocen No vivía allí Y luego Por otro lado Los medios oficialistas Del delegado de gobierno Que dice Que tenían Una bebé De pocos meses De la mujer Que vivían En una finca Que es una nave O sea Que también Que vivían en una nave Bueno a lo mejor A gente así De origen magrebí Si que pueden vivir en una nave Pero es que realmente Nadie les conocía allí Los policías locales Ni siquiera no están empadronados Nadie No les conocen de ahí Entonces ¿Por qué Esa Hay dos versiones Es tan fácil Como realmente Investigar Y aclarar Oiga Pues esta persona Si vivía O no vivía Pero ¿Por qué Ese misterio Todo ese ocultismo El tema De no explicar El tema Del cambio De esas cámaras De tráfico Que eso es muy significativo También Y si hay tema De narcotráfico Evidentemente Investigarlo a fondo Pero no tenemos Ni una sola Respuesta Durante el día de hoy Ninguna El único El único ha sido El desmentido Del delegado Del gobierno Está con nosotros Tenían Fran Trejo Que le va a hacer una pregunta Gabriel Buenas Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas Fran Pues mira Yo la verdad Que me llama la atención Me llama la atención Muchísimo Que los investigadores Del caso Bueno Pues le digan A la policía Que estas dos detenciones Se han llevado Con demasiada premura ¿No? Y entiendo Que estaban siguiendo La pista Y la pista Era buena Que alguien Ha intentado Ha intentado Terminar con la pista ¿No? Y esto De ser así De ser así Nos llevaría A pensar Bastante mal ¿No? Nos llevaría a pensar En otros momentos De la De la política española ¿No? Estoy pensando En los Gals Estoy pensando En cloacas del Estado En algo similar Es en lo que estoy pensando Mientras que no Se desmienta O digan lo contrario Como muy bien Argumentabas tú ¿No? Bueno La pregunta es ¿Crees que estas Las cloacas del Estado Detrás de esto? Es que Usted mismo lo ha dicho Jesús Introduciendo Este tema Es que Si la propia policía Dice que les están Boycoteando Desde dentro La propia policía Ayer recordamos Que puede haber Desincronización O a veces Falta de comunicación Entre los diferentes cuerpos Que eso Lo hemos sabido En muchos casos Policía nacional No está coordinada Con Guardia Civil O con los mozos Con la herchancia Pero desde dentro Mismo de la propia Policía nacional Que haya estas Desaverencias Y que estén Quejándose Los mandos De que le están Reventando La investigación Desde dentro Esto realmente Es muy 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 Preocupante Como decíamos ayer Esto está en manos Está judicializado Está en manos De la audiencia Nacional Está en manos De la máxima instancia Judicial Y policial Tienen que estar ahí Los mejores Y tiene que salir Todo perfecto No puede haber Este tipo de De boicot Y de maniobras Extrañas ¿No? Desde dentro De la investigación ¿Y por qué cree usted Que mediáticamente Es más importante Para los grandes grupos De comunicación Que a un señor Le tiren un huevo Que a otro Le tiren Le disparen En la mandíbula Pues otra vez Es distraer La atención Evidentemente Este es un caso Muy muy incómodo Que puede Esconder A personas Muy influyentes Y muy importantes Que estén Detrás Y a lo mejor Pues estas mismas Personas Que hacen esta Maniobra de distracción Son los que están Alentando Desde dentro La fuerza de cuerpos De el Estado También A reventar Esta investigación Y llevarla Por caminos Completamente Absurdos ¿No? Estamos viendo Realmente Jesús Con respecto A esta cuestión Del ámbito policial Que está completamente Dividido Lo estamos viendo Incluso en Ferraz Hay una diferencia Abismal Entre policías Que son amables Que se comportan bien Que les llevan bien A otros que son Un comportamiento Sádico Tienen ¿No? Y esto lo estamos viendo Ya en los cuerpos policiales Estamos viendo Esta dicotomía Esta polarización También De dentro De los cuerpos policiales ¿No? Pues señor Araujo Mañana estará usted aquí Seguiremos informando De este tema Y lógicamente Pues le tengo Que dar toda la razón Del mundo Porque Que haya salido Con la boca pequeña El delegado de gobierno Luego Un medio de comunicación Muy afín al partido socialista También con la boca Muy pequeña Y justificando Sus declaraciones En unos Y en otros Y en otros Sin haber un comunicado Oficial Yo creo que Deja todo en el aire No se puede confirmar nada Porque lógicamente Esas administraciones Tiene que hacer la policía Pero deja todo en el aire Y la sospecha sigue en el aire Claro Y digamos Ojalá Yo hubiera Me hubiera quedado tranquilo Escuchando y diciendo Oigan Esto contundentemente No es cierto Esta persona No tiene nada que ver Con la atentada Seguimos buscando Eso lo han dicho Pero no directamente Los mandos Sino que lo han dicho Medios que le han dicho Y o sea Es como una cadena Ahí un poco Y que uno me ha dicho Que el otro me ha dicho Que la abuela tiene un bicho Vamos Pero bueno Tampoco en este momento Es cierto que Hay que respetar También Como hay Digamos Gente desde dentro Que está intentando Reventar esta investigación También es cierto Los mandos tienen que ser Muy discretos Y ver donde pisan Porque claro Tienen al enemigo en casa Jesús Este es el gran problema Que el enemigo está en casa O sea Los que quieren hacer Realmente Este trabajo bien Que son los investigadores Que nosotros Conocemos a muchos Dices Sabemos La vida sacrificada Que llaman Que están todo el día Con casos realmente Que son muy traumáticos Y aún así Ellos están todo el día Detrás Son investigadores Porque les gusta Investigar Les gusta Averiguar la verdad Para ellos es el triunfo De averiguar La verdad En esos casos Pues tienen al enemigo en casa Incluso Yo me imagino Que tienen que estar Investigando Pero con mucha discreción Porque el que está al lado A lo mejor Está escuchando Y le va a avisar A los malos Que están sobre sus pasos Es muy grave esto Jesús Realmente Es un escándalo Es un escándalo Que estén boicoteando La investigación Desde dentro mismo De la fuerza y cuerpo De seguridad del Estado Pues don Gabriel Muchísimas gracias Por estar aquí En El Mundo al Rojo Y mañana Le vemos aquí En los estudios Con todo placer Un abrazo Un abrazo para todos Señora Rubio ¿Qué opina usted? Tenemos un poco de tiempo Pues rápidamente Que a mí me resulta Todo rarísimo Yo trato de imaginarme Que hubiera sucedido Si llega a ser Pues un atraco O si llega a ser Un ajuste de cuentas Bueno pues Tendríamos Primero el tratamiento Que se hubiera hecho Desde el principio Si no hubiera habido Ningún tipo de dudas Hubiéramos tenido Muchísima más información Esto fue una cosa Le pegan un tiro al pobre Y apenas se dijo O sea No repercutió Desapareció Toda información Y ahora de repente Empieza a salir todo esto Es decir La pinta es Que es bastante turbio O sea Y que para variar Debemos de tener unas cloacas Yo me estoy acordando De la 11M Que bueno Las cosas salen bien Porque al final Se impone Porque el sistema Lo impone Pero hay que ver Que mantas son O sea Es decir Que es evidente Que aquí hay algo turbio Señor Tamboleo ¿Qué opina usted? Mis deseos De total recuperación Para don Alejo Vidal Cuadras Y que sepamos la verdad Ya que nos intoxican Con mentiras De toda índole Pues que en esto Sepamos la verdad De cómo pudo ser Que en pleno barrio Salamanca Se escapase un señor Por la mañana Después de haberle pegado Un tiro en la cara Un intento De asesinato A alguien tan importante Y tan conocido En pleno centro de Madrid Entonces que sepamos la verdad Y que algún medio Tenga la decencia de informar Bueno Este está informando Este medio decente Lo está informando Y amigos Amigos Lógicamente Para los medios Decentes Que estamos informando De esto Vamos a recomendar Pues Colacel Para las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción de colágeno Por parte de nuestro organismo Colacel Anti-Ox De mundo natural Es un complemento Alimenticio Que aporta colágeno Hidroizado puro De alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son el colágeno La elastina O la tropolastina Confía en Colacel Anti-Ox Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en Parafarmaciasmundonatural.es Colacel Anti-Ox Amigos Y olvídense De esas arrugas Y se nos acabó El tiempo Y me tengo que despedir De nuestros invitados Don Daniel Portero Un placer Estar aquí Muchas gracias Por invitarme Y un placer Haber estado con vosotros Pues esperemos Que vuelva Señora Rubio Pues nada Hasta la próxima Encantada de haber estado Y eso Y hasta haber estado En un medio decente Muchas gracias Señor Trejo Muchas gracias Y me alegro De estar en la resistencia Bienvenido Y ahora se lo están copiando todos Exactamente Exactamente Es que aquí Pues son pocos originales Señor Tamboleo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchísimas gracias Y hasta muy pronto Y recuerden amigos Hay que resistir Y vencer Es la forma de acabar Con el golpe Institución de Pedro Sánchez Sean ustedes buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A nuestra madre patria Ahora más que nunca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!